Voy, 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 voy Voy, voy Keep on, keep on, keep on, keep on Keep on, keep on, keep on Apunten ¡Fuego! Headshot Una por ahí ¡Muerto en el suelo! ¡Fuego por ahí! Headshot O sea, headshot no He muerto, vamos ¡Dios! ¡A casa! ¡Vamos, baby! Headshot No salimos, no salimos No salimos, no salimos 30.000 de madera ahí va encima este 30.000 30.000 Ya vamos a empezar, vamos, vamos, vamos ¿Este quién era? Era un purge, un purge Cancer Kids Cancer Kids Este es purge, purge Son dos purge Be nice, be nice Be nice Be nice A los este Vamos a matarlo, ¿no? Ok Let's go Ahí está, ahí está, ahí está Le he dado Los pelos, los pelos Un tío por detrás Un tío por detrás Un tío por detrás Un tío por detrás Lleva una, casi me mata, eh Estoy fuera Le he dado Estoy donde, estoy donde, estoy donde Cubre, cubre, cubre Eh, está en el suelo ya ¿Llava? Sí ¿Qué dices? Míralo, jaja Le he dado una flecha también Exe, exe, exe sesgo, exe sesgo ¿Pero lleva algo o no? Ojo, si lleva Jajaja Este airdrop hay que cogerlo, vamos Vamos, que llegamos Hostia, está bajando todo rápido El airdrop Ha caído en el suelo, eh Lo veo, lo veo, está a la izquierda O sea, tú pasas el puente y a tu derecha lo tienes ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves el airdrop? Sí, hijo, está aquí a la izquierda ¿Pero ha caído por caer? ¿No la ha pedido nadie? A la izquierda está, sí, sí Lo voy a coger yo, eh A tu derecha, quiero decir Es verdad, está aquí en el suelo Lleva, 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 ojo Te intento vigilar Voy a disparar ahí por si acaso hay alguien No hay nadie, no hay nadie 9 cuerpos, 9 cuerpos de SMG y Nini Corre, corre, vete, vete ¿Por qué se me voy? ¿Interruptido por qué? Por el frío, tío Yo no tengo frío, aquí ahora no hay frío, eh ¿Te puedes ir ya? Vale, vale 15 tuberías 9 cuerpos de rifle que diga ¿De rifle? 9 de SMG Sí, sí, 9 de rifle, Nini ¡Oh! Ya empezamos con bolt, tío Ya empezamos con puta bolt Madre mía Eh, eh, eh Arriba hay una... ¿Estás construyendo arriba la piedra, a la derecha? Es verdad Vamos para allá Has mejorado madera ya, eh A madera Ya, ya, ya Yo sigo por la derecha, ¿vale? Cayo por la izquierda Ahora nos vemos Ahora nos vemos, tío Te vas a llamar un whatsapp Mierda de piedra me buscas para subir, tío Yo estoy arriba casi, ¿sabes? Por este lado no se puede subir, de momento Ah, pues mete por este lado, entonces Parece que por aquí sí puedo Ha tapado ya el tío, ha tapado, ha tapado Joder, es más rápido que nadie Cuando te he escuchado, cloc, 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 cloc Ha tapado enseguida Uy, que esto me ha dado, tío Tira a ver si tiene building Oh Sí que tiene, sí ¿Lanzallamas? Ah, no, espérate que acabamos de whisperar Vamos a hacerlo ya si queremos El armario es este, eh Creo yo Sí, se ve dentro del armario es este, tío Mira que se ve dentro, que bonito Vente, a ver si ha cerrado arriba el techo A lo mejor no lo ha cerrado lo de arriba Si, pero son dos plantas ¿Cómo vamos a subir, loco? La suerte de los lobos pillan justo ya terminando, tío Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, 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 joder. Vámonos, anda Vámonos ¿Es que ya no tira el cohete, el helicóptero? Pues que si tira Ahora tira Hostia, ¿y por qué se hace esa mierda? ¡Círalo! El tío está arriba de la casa Lo veo, lo veo, lo veo Que va Aquí no hacemos nada del manico No lo vamos a matar, eh Y si lo matamos Eh, un tío abajo, un tío abajo Tiene arco, tiene arco, eh Nos está tirando el otro también El otro parguela Me está tirando a mí, eh ¡Está abajo, está abajo! ¡Está abajo! ¡Voy, voy! Acho, me está tirando uno con arco Desde aquí, eh ¡Vente, vente, vente! ¡Voy, voy! ¡Uy, casi, casi, casi le doy! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Mata, tío! ¡Me ha matado! ¡Joder! ¡En la puta! Estaba tirando vendas y jaringuillas Y de todo macho ¡Headshot! ¡Headshot otra vez! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Revíeme, revíeme! ¿Puedo? ¡Claro, estoy vivo! ¡Cubre la casa que va a salir! ¡El helicóptero, tío! ¡Quítate la ropa, tío! ¡La ropa! ¡Ya te ha visto! ¡Ya te va a matar, cabrón! ¿Sí? ¡Ha salido de la casa! Desde el muro este, alguien ¡Ah, detrás tuya con un hacha! ¡Detrás tuya! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Macho, tío! ¡Me voy a morir, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Lol! ¿Cómo me ha dado? ¡Me ha tirado el hacha, me ha tirado el hacha! ¡Ya no tiene nada con que matar! ¡Me cago en la puta! ¡Me acabo de tirar de aquí! ¡Me voy a tirar de aquí! ¡Oh! ¡Y voy para allá! ¡Ah! ¡Dobla que toque! ¡Aquí están tus cosas, eh! ¡Cógetela, eh! ¡Ve, ve! Te quito los materiales ¡Cógete el cuerpo y eso! El gusto se ha hecho tan tranquilo, ¿no? ¡Sí! ¡Ya va aquí, cabrón! ¡De esta forma! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre por aquí, no! ¡Tiene esta puerta! ¡Tiene dos, tiene dos o tres puertas! ¡Que lo he visto! ¡Oh! ¡Pistola, pistola, eh! ¡Oh! ¡Gasso, Gasso, Gasso! ¡Esto es la mierda, eh! ¡Lo mata, lo mata! ¡Ha soltado el revólver! ¡Esto me ha quitado 78, Nini! ¡A puto maricón que tiene cosas! ¡Ah, maricón, muere! ¡Vale! ¡Hemos quitado el revólver! ¡Vaya, Gasso, tío! ¡Que me salgo! ¡Eh, está el tío ahí! ¡Era, se ve que es el dueño! ¡No me está tirando, eh! ¡A ver, con efecto, tío! ¡Así! ¡Uy! ¡Así! ¡Uy, por qué le doy! ¡Tirao! Yo le he tirado a él ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué pregunta? A lo mejor se ha caído abajo, eh! ¡No, no! Es que tiene ahí... Tiene una parte para bajar a su casa ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vente, vente, vente! ¡Le da, le da, le da, le da! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me puedes subir aquí, eh! ¡Me he quedado sin flechas, tío! ¡Fuck! ¡Vente, vente, vente! ¡Me he quedado sin flechas! ¡Para, pasame flechas! ¡Ven, ven, ven! ¡Es que te doy flechas! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ah, lagazo! ¡Lol! ¿Por qué no puedes subir? Sí, sí, pero me ha dado un lagazo Hay que matar primero Sube, sube, sube Tú que iba a hacer el... ¡Eh! ¡Vaya gesto! ¡Yo! ¡Subo, subo yo! ¡Me lo pido, me lo pido! ¡Sube, sube! ¡Vaya gesto le he dado, tío! ¡Mira que sí puede hacer algo por ahí! ¡Puedes pillar el armario! ¡Oye, que sé cualquier cosa! ¡Oh! ¡Esta cerra por dentro, eh! ¡A ver! ¡Me he quedado pillado aquí, tío! Te voy a echar tepea aquí, a ver ¡Acho, aléjate del building! ¡Que me he quedado pillado! ¡A ver si me va a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Has quedado pillado! ¡Acho, porque tiene un... Lo que tú ves por fuera Es falsa casa La casa en realidad está adentro Es un triángulo falso Lo de fuera Y me he quedado dentro sin care Yo... Me iría, ¿sabes? Me iría a dejar cositas primero Como... Esto, esto, esto... ¡Hostia, Gesso, Gesso! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete atrás! Me ha matado ¿Qué dices? Claro, instantáneo Con un bolt Con esta ropa ¡Oh, sí, 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 sí! Con el puto bolt, tacho Con esta ropa de mierda Que llevo armadura de madera Por supuesto ¿Cómo cojones no ha visto, tío? Esta no me da Esta... Estaba encima de la casa, quizás No está ¿Escuchan? Sí Vete, vete, vete Que yo solo llevo arco Vete, vete ¿Te has podido ir? Sí, estoy en la casa Vale, nice Perfecto, perfecto Pues ya está Te he dado lo importante Porque nada más que he llevado A jeringuilla, arco, nada 70 flechas Hostia, son un buen clan, ¿eh? Con AK y A y todo Son VIP que flipas, ¿eh? Voy 100% Aquí está el armario, ¿vale? Sí, es lo mismo Si vamos a romper arriba Ya, pero... Vamos a gastar cuatro cohetes Por empezar, tío ¿No? No cuatro coheticos, de nada Aquí se ve una especie Aquí se ve un Un saco, creo Y un campfire Bueno, ahora Y aquí no consigo verlo Porque como le da el sol Vale, tiramos ya Sin pesarlo Venga, una Dos Ya El armario se va a romper solo Quizá, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo Vale Mierda Es una máquina, tío Caca, caca Ya no tiene mucho Pero bueno, algo tiene, tío Te voy a poner aquí Protein and Dobla Que tocas A ver cómo se ve Vamos a la madera que hay aquí Ah, pues mira Que lo loteo Ah, lo tiene todo aquí La caja Estoy cogiéndote lo que es No tiene mucho Pero bueno Bueno, it's something Yo lo cojo todo Toma, quédate tú la pala Que tú ya es pistola, ¿no? O sea, la de Thompson Vamos a la casa Lo dejamos Y nos tiramos con aquí otra vez Y seguimos Una escalera A ver Vamos a ir por aquí Vale Te está pegando tiros por allí Cimiento alto Que cojones, bro Oh, shit Me caí A ver Hostia Si te descuides Por la ventana No, que va No llego, tío Anda Sigue a Spiderman Sigue a Spiderman Que te va a meter por ahí, ¿no? Por ahí Spiderman Spiderman Esto en teoría Lo han arreglado No se puede hacer Y lo estamos haciendo Puto Gary Qué mentiroso, ¿eh? Ah, esto hay puertas aquí ¿Qué es, güey? Bueno, pero estamos ya arriba, tío Qué importante Lo que pasa es que aquí Cómo tiras los cohetes Aquí A esta esquina Sí, pero desde aquí Luego a luego te matas, ¿eh? No No, porque yo cuando reí Hizo una distancia sin parecida Y no me quite vida Probamos A ver si tiene algo, tío Pues Podemos probar, tío Sí Bla, 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 bla Con la AK Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Hay un nacre aquí, ¿eh? A ver si nos va a dar nacre Y te va a matar Vale, hizo a uno Vale Tengo que recargar Voy o no voy Me están pegando los tíos con arco A uno le pega un headshot Insta kill Y el otro ha corrido Ah, el otro lo veo ya Otra vez, a ver Vale Al suelo Cuando quieres Se ven las moscas por aquí Pero no puedo blotearlo, ¿sabes? O sea que después De todos los pepizos que he pegado Vamos a darnos prisa, ¿sabes? Mucha prisa No llevo botiquín, tío Bueno Vale Lo he rematado, ¿eh? ¿Ha visto cuántos metros le he dado? Sé que estaba yo en lo alto de la montaña Y el tío estaba en el río Y el otro está muerto aquí ¿Ves las moscas? Vamos, vamos, déjate de muerte Vamos al día Vamos, vamos, vamos No me den nada todavía Vamos primero a hacer eso Vamos a poner seguro Que ahí estamos como todos vendidos Mientras subimos Tú eres tú primero Que no vayas a que estén entorrapeando las otras Es verdad, ¿eh? Fíjate que no he pensado en eso Aquí somos más víctimas, tío ¿Cómo nos subamos rápido? Esto no falle Se puede ver lo que tenía adentro por aquí, ¿eh? Yo no me he fijado No, aquí no hay nadie, ¿eh? Vale, aquí no hay nadie Bueno, no, ni de coña Tía, tía, tía La esquina esa de la derecha arriba, ¿vale? Tengo que cuidar con la escalera No sé que le de la escalera ¡Lol! Vale, mientras carga me pongo yo Bueno, así justo cuando disparas Te vas para la izquierda Vale, maldita Wow Hostia, me he caído aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Loot! 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 Eh, no tiene una mierda ¡Eh! Un lanzacohetes aquí Y 300 palas Y un AK ¡Hostia! ¡Qué guay! AK de gratis ¡Sí! Bueno, no mucho Pero bueno Cógete, cógete la mitad Y un tío durmiendo Cógete la mitad de las palas Sí Nada, 10.000 de carbón Y 500 de azufre ¡Qué más! ¡Oh! Vámonos, a ver Ya está Hemos llegado a luz con eso Pues nada Cógete la mitad de las palas En el armario, tío Y aquí está el tío Bueno, ya coge la comida Y esto Ponte, ponte, observa ¿Ya ha pistola? Ah, no, vale, vale ¿Qué llevas? Llevas como una camiseta, ¿no? Creo que sé Me la han puesto No sé Es verdad Sí, puede ser eso, ¿eh? Y tú también ¡Oh! Salto, salto, ¿eh? Se puede, se puede Esto acaban de actualizarlo Y se ve así ¡Uh! Se puede, se puede Sí, se puede ¡Hostia! Entend, 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 entend O sea que hay que calcular ¡Hostia, tía, tía! ¡Hostia, tía, 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 tía! Es difícil, ¿eh? Pero sé que se puede Acuérdate en aquel server Que yo os Hice un salto ahí Mortal Y al final Consigue entrar por la ventana Será que es difícil Subirte encima de la tuya ¡Hostia, tía, tía, me ha agachado primero Hasta saltarse y retrasado! ¡Hostia, míralo! ¡Uh! Bueno, empezamos con Bueno, bueno, escúchame 5.500 de azufre quemado 40 sin quemar alta calidad Deca de piedra Pistola Revolver que diga Mejor dicho Bueno, no está mal, ¿eh? 30 de pólvora Un poco de carbón Tres tubicos A ver, abajo tiene otro durmiendo Que se llama Me Que también tiene ¡Oh! ¡Oh! Tiene armadura de hueso ¡Ahí la tosa! Semiautomático Pistola Y más balas Te da a su pistola, ¿vale? ¡Oh! Están raideando por ahí Estoy encima de la casa, tío Pero hay una puerta Y no puedo bajar ¿Esto es encima de la casa? ¿Se puede subir? Sí Bueno, pues yo no he entrado por esto Hostia, aquí tiene comida A ver Bueno, esto se lo voy a Se lo voy a No se lo voy a tocar Pero los tubos se los cojo Hostia, mira 2.000 más de azufre quemado, ¿eh? 110 de alta calidad Quemado ¡Ojo! Déjate la ventana Que te escucho Y nada, tío Está rentable 7.500 de azufre, tío Solo por... Oye, voy a coger el armario, tío Estás invitado Te he hecho una puerta Hola Aquí lo vas a ver, ¿no? Suelte aquí Nozacohetes Y misil Vale, lo he descargado, ¿no? Por lo que veo Guay Vamos a empezar ya Voy a poner el bot de ahí primero Vale Voy a marcarlo Ya no me acuerdo Vamos a ir con la puerta Después de aquí Uh, onda que avisas Hostia, que no veo Ya, ha caído algo, ¿eh? Ah, la puerta, la puerta Ha caído la puerta Está arriba, ¿no? Sí Eh, no, no No puedo pasar por ahí Hay que tirar O sea, como puede se puede Pero no conseguimos nada Vale, pues... Eh, mira, hornos Aquí Hostia, cien de madera Cien de madera Y cien de madera Vale Aquí Big boy bed Y es una puta habitación Joder Vale ¿Me gustó para arriba? Uy Uy Vale Aquí no se ve nada Cero patateros Cero patateros Y aquí hay otra puerta Oh Hay otra puerta En la escalera Bueno, ahora no voy a poder subir ¿Qué? What? Ahora Joder Tienes que saltar y explotar No sé Oh, yeah Vale Pues no sé si tirar aquí, tío Es que estoy más confuso ¿Y si hay otra trampilla Abajo de esto? Tira al suelo mejor, tío ¿Qué pasa? Tira por culo Voy a tirar al suelo mejor, ¿sabes? El suelo que sería Me lo voy a marcar Pero creo que es este A ver Sí, voy a tirar aquí Me la juego, ¿sabes? Pero es que si tiro esto No me la puedes subir Es que tampoco me interesa subir Una gran por culo Vamos Voy a intentarlo, ¿vale? Vete humo Que no veo Jaja Me está recargo Me escondo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vete, vete He llegado Aquí en cofres, ¿eh? He llegado el loot He llegado el loot, ¿eh? Esto es loot Si yo llegué a tirar Donde había pensado Al principio No hubiésemos llegado A ningún lado Aquí está el tío Dumbiendo y todo, ¿eh? Vale, vale Nice, nice, nice Clam Cap tea Cap tea Oh, bueno No es rentable Pero Es exitoso 18 tubos 2.300 De azufre 600 de alta calidad Voy a coger Lo que voy a ir diciendo Componentes y cosas Pero además lo voy a dejar Porque me da igual Y el tío encima lleva Una semiautomática con linterna Cringuillas No, me pongo lo que lleva Y lleva balas de pistola A ver, esto no va a ser Que se pierde Aquí tampoco que nada Tiene material dividido No sé, tío Es raro A ver, espérate Esta puerta también lleva Las calles O esta puerta La abriría mal luz No creo A ver No, es un triángulo Es un triángulo Ha hecho el triángulo Para protegerse ahí Ah, pues nada Voy a revelar Lo poco que tengo aquí Uno, uno Uno ha caído Uno ha caído Uno ha caído Vamos, vamos ¿El otro qué? El otro derecha Derecha, derecha Derecha, tu derecha Por el otro de la casa Yo estoy muerto, ¿eh? Casi Yo también Yo estoy muerto Yo muerto soy yo Yo también Yo voy a coger mi cuerpo Que está por aquí A ver si lo veo Tu cuerpo estaba No lo sé Es que me ha matado Por aquí arriba, tío Tú vas a coger esto Por si acaso, loco Bueno, es que coge las balas A mí me han reventado, ¿eh? Y el otro El otro ya ha muerto por aquí Que me lo he cargado yo Aquí está, míralo Con bolt Y un huevo de bala El otro, ¿eh? ¿Quién es? El mismo, el burger Tiene, tiene home por aquí, ¿eh? Ahí cojo la comida Y la... Sí Uno había caído por aquí atrás Yo no sé Lo han revivido seguro, tío Son dos, ¿eh? Dos seguro A ver, esto es tú Me ha asustado, me ha asustado esto Por aquí O las mata Aquí, aquí está Vale Oh, al principio no lo he grabado, tío A mí me gusta grabar justo en medio de combate Y se va a ir todo el lado Pero bueno Y de pre-fire Por las matas Que tengo chito por eso Payaso Yo no tengo solo las vendas Me han caído Pues ya que me da 51 balas explosivas Oye Eh... ¿Qué no tienes, dices? Venda Pero... Que tenemos chato, claro Lo típico Siempre te dicen lo mismo Cuando Empiezas en un combate Chato Llevas chato Eh, eh Pero el otro día sí que llevabas chato, nene No hizo ahí tres tiros Tres headshots instantáneos A ti y a mí al mismo tiempo ¿Cómo es eso? Ese sí que llevabas chato He hecho Muerto Otra vez, pulque, tío Easy Que han intentado abrir Que se ha escuchado cerca, tío Estamos liados Se escucha al lado Y no, no hay nada A lo mejor esta casa pequeña No creo Ha sonado a la bolsa explosiva Así que no llevará mucho, quizá A lo mejor ha sido Ha sido alguien pisando Una mina, tío Ah, no, aquí hay gente Aquí hay gente Mira, no estoy teniendo cuenta Que es la mía No, no, aquí hay gente Lo he matado, ¿eh? A que estaba rodeando Hostia, 11 pepos encima, tío ¿Sabes? Vete, vete, vete rápido Wow ¿Y qué estaba rodeando? ¿Una mierda de cubos espectosos? Estoy que vuelvo, nene ¿Sabes? Estoy que vuelvo